ya buenos días buenas tardes y buenas pollas para todos de regaliz vamos a jugar al silencio venga yo pero que no funciona esa que ha pillado esto que yo venga ahora 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 flama 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 venga bueno esto es un análisis del juego selen de ese mexicano vamos a jugar a este juego requete lindo estoy imitando al rubio sea tus cara polla porque no tengo personalidad porque no sé cómo hablar venga voy a hablar como me salga del coño si es que tengo venga selen de muy siniestro todo en fin tengo un cuerno de mamut y me lo meto por bien venga empezamos a jugar colecciona ocho páginas y pa que coño quiero ocho páginas este juego no tiene ningún sentido me estoy jugando la vida por ocho páginas de un cuaderno alguien me lo explique árboles 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 troncos erectos a punto de eclosionar de correrse muy lagueado más lagueado que un parkinson en una residencia anciana vamos a la casa bueno vamos a empezar a comentar venga nos dirigimos a una casa un tanto un tanto simple si es como de esas casas que dibujabas cuando eras pequeño con el sol arriba es una mierda está hecha de ladrillos tiene unos cimientos curiosos tiene una puerta que no es una puerta porque no hay puertas sino un raro qué la verdad es que por ahora no estoy pasando miedo sin embargo creo que me cargaré el texto joder una silla no bueno no bueno que vas me toca no una cosa mmm papá papá puede irte por favor y yo Antonio tío empezó otra vez ok Papá, por favor Que nada, es un juego, ya está A ver si encuentro ya una Puñetera página Se me ha apagado la linterna No veo nada Eh Pero que cojo Ahora Eh Yo 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 Joder, yo Que basura de juego A ver Ahora Venga Para adelante Para adelante Y el techo es todo falso Oye Pero que falso el techo Oye Bueno, creo que hasta que no cojo una página No puede aparecer ese lender O eso tengo entendido Bien, perfecto Perfecto Como os he dicho ya Nuestro ordenador Y todos nuestros recursos económicos Son unas basuras En comparación con los otros gamers ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos tiesos Porque no sacamos una matriculadora Para comprarnos unos pedazos de casco Así que os jodéis Y miráis el puto vídeo Y callaros de una puta vez No, joder Y esto va una chuna mierda Digo, Antonio No puedo jugar así Vale, pues Dice un fail Que mañana subiré Fail, fail, fail Bueno, me despido Esto ha sido todo Que os guste El sexo anal Que os masturbéis Con esa silla tan siniestra Y bueno Ya nos veremos en un vídeo Menos Lagueado El sexo anal